Bueno, ahora tenemos un ejercicio donde tenemos la esfera de 10 kilogramos que está amarrada en el centro de masa de ella, con una cuerda aquí hay una polea, que es un disco, esto es una esfera y que me dicen que calcule la velocidad del centro de masa de la esfera cuando ha descendido por el plano 3 metros entonces, la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B ahora la energía mecánica en el punto A va a estar dado por la cinética de la esfera la cinética rotacional de la esfera la cinética rotacional del disco la cinética del cuerpo colgante la potencial de la esfera la potencial del cuerpo colgante y ya eso se va a hacer en el punto A y lo mismo vamos a tener en el punto B que yo creo que no me va a caber a ver, espero que sí rotacional del disco en B cinética del cuerpo colgante en B potencial de E en B y potencial de C en B apenas pero resulta que como parte del reposo que es algo que no puse vamos a poner aquí parte del reposo entonces significa que estos tres señores bueno, uno, dos, tres y cuatro son cero y vamos a poner que nuestro marco de referencia es exactamente este punto inicial y este punto inicial para los objetos entonces para que quede claro esta sería la altura de la esfera inicial en A y esta sería la altura del cuerpo colgante en el punto A o inicial entonces masa de esfera por G por altura de esfera en A masa colgante por G por la altura colgante en A un medio de la masa por V de la esfera al cuadrado más un medio de I de la esfera por W de la esfera al cuadrado un medio de I del disco por W del disco al cuadrado M por G por H de la esfera en B y M colgante por G por H C en B como que me está quedando apenas voy a hacerme más para acá ok, ahora vean estos dos términos los voy a jalar para acá para que me quede masa colgante por G por la altura de la esfera en A menos la altura de la esfera en B más la masa de colgante por G por la altura de la esfera en A menos la altura de la esfera en B me queda en esa diferencia de energías potenciales y aquí vamos a ver un medio por la masa de la esfera por la velocidad de la esfera al cuadrado más un medio por dos quintos vamos a decir que es dos quintos de MR al cuadrado por U al cuadrado entre R al cuadrado voy a convertir esa W en U entre R y ahora sí viene el detalle como es un sistema acoplado se tienen que mover todos con la misma velocidad entonces al moverse todos con la misma velocidad pues no vamos a diferenciar las velocidades lineales de ninguno porque todos es la misma luego viene la del disco radio de disco radio de esfera pero radio de esfera y disco son iguales porque tienen el mismo radio radio de la esfera es igual al radio del disco y ya correcto entonces ahora sí vean esta diferencia de alturas de la esfera es que la esfera va a estar más abajo estaría como por aquí esta sería la altura B de la esfera que no la tengo pero aquí podríamos hacer un triángulo me dice el problema que ha descendido tres metros entonces vean tenemos un triángulo pequeñito tres treinta el ángulo y esto sería la diferencia de alturas entonces para que me entienda ese triángulo imaginario que estoy haciendo ahí en ese punto corresponde a tres metros treinta y eso sería HEA menos HEB la resta de las alturas me daría este cateto porque entonces ahora sí yo vengo y digo HEA menos HEB sería igual a tres seno de treinta y entonces masa de esfera por G por tres seno de treinta lo mismo va a ocurrir aquí pero este es más fácil porque no está en un plano inclinado que yo sé que la distancia que hay de aquí como es un sistema acoplado son tres metros si este es entre tres este es V3 entonces masa del cuerpo colgante por G por tres y entonces vamos a ver aquí qué podemos hacer qué podemos eliminar que podemos simplificar vea que esta R se va con esta R aquí esta R se va con esta R aquí me quedaría un cuarto ¿lo ven? y entonces masa de esfera 10 por 9,8 por tres seno de treinta masa colgante seis por 9,8 por tres un medio por la masa de la esfera más un medio por la masa de la esfera más un cuarto por la masa del disco a la masa del disco es dos y usted sabe que aquí yo creo que yo olvide un término esto me estoy dando cuenta me imagino que ya sabe cuál es y no lo puse aquí vea que interesante debería ponerlo aquí voy a agregarlo no lo puse pero lo voy a agregar aquí pues claro la energía cinética del cuerpo que está yendando porque ese también se mueve entonces un medio de la masa colgante por u al cuadrado un medio por seis por u al cuadrado y esto es una esto es una ecuación de segundo grado pero es una ecuación sencilla vamos a meterlo sería 10 por 9,8 por el seno de 30 más 6 por 9,8 por 3 es igual a 5 por x al cuadrado 2 por x al cuadrado que sería 7 sumando estos dos esto me daría un medio y este me daría 3 entonces vean si este me da 5 este me da 2 llevo 7 más 3 10 y vamos a sumarle este un medio que sale y ahora sí eso me daría ya la velocidad y dice que es 4,63 metros por segundo esa es la velocidad cuando el cuerpo ha descendido 3 metros que salió